Quique Márquez ha lanzado una bomba al confesar que engañó a Génesis Tapia con varias mujeres para satisfacer sus deseos carnales. En una reacción desgarradora, la exmodelo lo enfrentó en vivo, llorando y desmintiendo las mentiras sobre su matrimonio. Quique jamás la amó. ¿Por eso no le importó arriesgar la vida de su hijo y de ella al engañarla? ¿Génesis lo echó de casa y por eso él le pidió perdón públicamente? Descubre todos los detalles en nuestro próximo video. No te lo pierdas. Quique Márquez, todavía esposo de Génesis Tapia, reapareció en televisión tras verse envuelto en un escándalo de infidelidad que ha dado mucho de qué hablar. Magali Tebel afirme, fue quien no tardó en cubrir el controvertido incidente, difundiendo imágenes del empresario entrando a un hotel en el Callao acompañado de Lourdes Morales, una joven de apenas 18 años. En su aparición en América Hoy, Quique Márquez adoptó un tono de arrepentimiento al abordar el tema, asumiendo por completo la responsabilidad de sus actos. La verdad que estoy muy dolido por toda esta situación, porque es cierto que he estado manejando mi matrimonio mal durante muchos años, la cual yo soy el único responsable, el único culpable. Además, mencionó que necesita sanar muchas heridas y episodios del pasado, lo que ha contribuido a la difícil situación que enfrenta hoy en día. Cuando uno no pone su parte y no reconoce que tiene que curar muchas cosas del pasado, obviamente el trasfondo es esto, lo que estoy viviendo. Quique arrepentido admitió no haber previsto el daño que su acción causaría a su esposa Génesis Tapia. La consecuencia que causé a mi esposa es algo que la verdad nunca imaginé, pero ni en mi peor pesadilla. Durante la entrevista, Janet Barbosa le recordó del video publicado en sus redes sociales, donde él admitía tener contacto con varias mujeres, calificando ese comportamiento como un acto deshonroso. En respuesta a la intervención de Janet, Quique confesó que su infidelidad fue el resultado de una enfermedad emocional que él mismo no había reconocido, hasta que fue expuesto por el Ampai de Magali. Es verdad que sí he estado escribiendo a muchas chicas, buscando esto que tarde o temprano iba a pasar. Iba a pasar y, como vuelvo a repetir, es algo de que mi esposa me pregunta el por qué, por qué, por qué. Es porque no aceptaba que estaba enfermo. Las declaraciones de Márquez fueron puestas en tela de juicio por la psicoterapeuta Lisbeth Cueva, quien no dudó en interrumpir al empresario para subrayar que una enfermedad no puede servir de excusa para la traición. Punto número uno, hay que no decir que una persona infiel es enferma, por favor. No tiene nada que ver la enfermedad con un comportamiento infiel. Es comportamiento infiel por falta de valores y principios. Punto. Asimismo, la especialista recordó al representante que ya se conocían de antes y le hizo notar que a pesar de la difícil infancia que vivió Génesis, aún persiste en causarle daño. Yo no entiendo cómo una historia, como tu esposa, la madre de tus hijos, no toca tu lado humano y sigues dañando a una mujer que trae una niña lastimada. Quique Márquez intentó justificarse, alegando que sus carencias en valores estaban relacionadas con traumas personales que había sufrido. ¿Por qué una persona no tiene valores y no tiene principios? Justamente por las cosas que yo he pasado, traumas muy fuertes de abuso y cosas que no voy a entrar en detalle. Según él, Génesis le sugirió que buscara ayuda para superar los traumas de su pasado. Sin embargo, él no lo hizo en ese momento, pero después de enfrentar este conflicto decidió finalmente buscar ayuda profesional. Mi esposa sabía eso y ella me decía, busca ayuda, pero yo por no querer de repente dejar eso, no busqué ayuda en su momento, pero tuve que pasar este momento para poder darme cuenta. En otra ocasión, Quique reveló que, además de buscar ayuda psicológica, está dispuesto a explorar el apoyo espiritual como parte de su proceso de sanación. No es solo pedir ayuda especialista, también yo pienso que hay que sanar espiritualmente también, ¿no? Quique, ustedes en común. Y eso es lo que nosotros, dentro de todos, siempre hemos... Ustedes en común, me parece que tienen cinco... Dentro de todos siempre hemos tratado de buscar, pero es una decisión, es una decisión que uno tiene que tomar. Márquez sorprendió a todos al revelar que desde que Génesis fue internada en una clínica conocida, él ha estado a su lado cuidándola. Sin embargo, un comentario suyo en el set generó gran controversia. Así como la fregué, como la llevé a esa distancia terrible de su vida, yo en todo momento nunca me corrí. Estoy con ella desde que llegué hasta ahorita. Ahorita, obviamente que ella no quiere saber nada de mí y cuál es lo normal, pero también sabe que dentro de todo... Es peligroso, sin duda, Quique, para las mujeres. Este comentario provocador e indignante generó una fuerte reacción de las conductoras Brunela Horna, la especialista y Etel Pozo, quienes no dudaron en arremeter contra el manager. Lizbeth, lo que acaba de decir Quique, que dentro de todo Génesis lo necesita. Las mujeres lo necesitamos solo. Lo necesitan, no. Lo que acaba de decir. O sea, Génesis es una mujer luchadora, trabajadora, que ha salido de... Profesional. En su defensa, Quique argumentó que la necesita en este momento porque se encuentra un poco mal de salud. Sin embargo, él sabe que una vez que se recupere, ya no la necesitará más. Porque si no estoy yo, ¿quién estaría ahorita en la clínica? No, a eso me refiero, no ahorita. Pero ahora que venga a la casa, que ya esté con los hijos, obviamente no me va a necesitar, ¿no? Después de escuchar las impactantes declaraciones de su esposo Quique Márquez, Génesis Tapia rompió su silencio en la misma entrevista. Buenos días, buenos días. Antes que nada, yo agradezco, los conozco a todos ustedes. A Etel no he tenido la oportunidad de hablar mucho con ella. Entre lágrimas, la ex bailarina decidió compartir su verdad y expresar el dolor profundo que siente al descubrir que el padre de sus hijos la engañó mientras ella estaba embarazada. A Brunela, a Edson, saben la persona que soy yo, saben que soy una mujer que siempre ha visto la manera de salir adelante, siempre ha visto la manera, inclusive me rompí el brazo para que no le faltara comida a mi hija. Saben que todos estos años sí yo he cometido errores. De repente estuve involucrada en escándalos, pero desde que fui madre yo me he dedicado solamente a estudiar. La abogada comenzó su testimonio rememorando el arduo viaje que ha atravesado para salir adelante, subrayando que siempre ha antepuesto el bienestar de su familia a cualquier otra cosa. Él sabe que yo, a mí no me ha visto en fiestas, no me ha visto borracha. Yo me he dedicado a mis hijos, a mi casa, a terminar mi carrera, a iniciar mi maestría. Me he dedicado a buscar un futuro mejor para nuestra familia. Él sabe, Janet, él sabe cuánta gente me ha escrito, magistrados, jueces, inclusive en mis pasantías, cuántas personas me invitaban a salir. Genesis Tapia resaltó que su esposo estaba al tanto de las diversas invitaciones que recibió durante su formación profesional. Además, desmintió los rumores sobre una crisis en su matrimonio. Él sabe perfectamente bien que yo he respetado mi matrimonio durante todos estos años y quiero desmentir completamente que mi matrimonio estaba mal, porque eso no es verdad. Teníamos problemas como cualquier pareja, pero en ningún momento él quiso irse de la casa o en ningún momento. Es más, todas las veces que yo lo boté, él no se quiso ir. Todas las veces que hemos tenido problemas, él ha buscado siempre acercarse. Según sus declaraciones, sospechaba que Quique Márquez le estaba engañando, pero nunca encontró pruebas definitivas para probarlo. No es que yo le haya perdonado alguna infidelidad a él. Yo nunca he tenido una prueba concreta de infidelidad. Lo que yo he tenido, lo que yo he tenido es que él escribía mujeres usando una empresa de la sociedad conyugal. Nosotros tenemos Fetama y él usaba a Fetama para contactar mujeres que no tenían nada que ver con el rubro para salir con ellas. Después de revelarse la infidelidad, la ex chica Reality decidió divorciarse del representante y presentar una demanda por conducta deshonrosa. Ahora, con la infidelidad comprobada que yo decido divorciarme sin vuelta atrás. Y denunciarlo por conducta deshonrosa, ¿verdad? Porque tú eres... Lo voy a demandar por conducta deshonrosa y todo lo que esto conlleva porque él me ha llevado a un estado... Las declaraciones de Quique Márquez han generado gran polémica, especialmente con la intervención de su esposa, Genesis Tapia. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación? ¿Apoyas a la ex bailarina? ¿Magali tiene la culpa de todo? Queremos conocer tu opinión. Déjanos tus comentarios, dale me gusta al video y comparte este contenido con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuestras próximas actualizaciones. ¡Hasta pronto!